en la actualidad. Eso es lo más deshonesto que he escuchado. Y debería denunciarlo, cerdo, corrupto. Tranquilo. Nada de tranquilo. Fuera, fuera de mi casa. Oye, Flanders, ¿qué hizo que te molestaras tanto? Quería suscribirme al canal de Artes y Oficios y me envían a ese sujeto a instalarlo. ¿Y sabes lo que hizo? Me ofreció conectarme ilegalmente a todos los canales por 50 dólares. Oh, ¿hasta dónde hemos llegado? Es exactamente lo que... ¡Tengo que irme! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡Alto! ¿Qué es lo que quiere? ¡Quiero cable gratis! Ay, esto es correcto, ¿verdad? Todos lo hacen. ¿Qué? Ah, si se arrepiente, lea este folleto. Ahora que ha decidido robar cable. Ajá. Mito, la piratería de cable es mala. De hecho, las compañías de cable son grandes empresas sin rostro, así que no hay problema. El payaso es un tesoro que le durará toda una vida. Cable, es más hermoso de lo que creía. Y le dijo, ¿qué no tiene lengua? Sí, pero no me alcanza. ¡Ay, qué gracioso! Es muy real. ¡Atención! ¡Atención, familia! Vengan. Acérquense. Tengo algo que comunicarles. ¡Los Simpson tienen cable! ¡Cable! ¡Tenemos cable! 68 canales, televisión para niños y nosotros, 1,600 horas de programas de calidad todos los días. Homero, ya hablamos del cable antes. ¿Crees que podremos pagar? ¡Oh, sí es gratis! ¡Claro que podremos con eso! ¿Seguro que es legal? No te preocupes, March. Mira esto. Mito. Es justo pagar por las películas de calidad en estreno. Hecho, casi ninguna de las películas de cable obtienen premios y las repiten muchas veces. No sé. ¡Mor! Vamos a rugir el canal para la mujer. En la próxima hora mostraremos cómo bajar los gastos del botiquín haciendo nuestras propias gazas. ¡Oh! Es una buena idea. Antes de comenzar necesitan 10 metros de algodón esterilizado. El espectro le aplica la dormidera. ¿Dónde están los médicos de México? ¡Oh! Lucha libre de México. ¿Sabes? Ahí es un verdadero deporte. Miren, ahí es cuando el tiburón se come la lancha. ¡Uy! Ahí es cuando Hulk salta por la ventana. ¡Ja, ja, ja! Ahí es cuando Ricky está arrestado. ¡Ja, ja, ja! Quiero hablar del subsidio retroactivo que entrará en vigor el próximo martes deducido de los tres cuadros operativos que alineamos en la sección 340... ¡Piensan que la gente ve cualquier cosa! En vivo desde Nuevo Orleans. La serie mundial de pelea de gallos. Y tenemos un gran equipo de peleadores esta noche. Llegaremos más rápido si tomamos el automóvil de mi padre. No lo creo, baby. ¿Ya estás listo para ir a la iglesia? ¿Ah? ¿Qué? Ah, sí.